Mundo Curioso. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es momento de invitarte a que te suscribas al canal y que compartas el vídeo. Gracias por estar ahí. Queremos seguir creciendo y depende de ti. El abrelatas no fue inventado hasta 45 años después de la aparición en 1810 de las primeras conservas enlatadas, por lo que hasta ese momento se utilizaban todo tipo de instrumentos para abrirlas. Los dientes verdad? Mundo Curioso. Más de 40 millones de estadounidenses tienen un tatuaje y el 17% de ellos busca la manera de quitárselo. Ayyyy, Mundo Curioso. Presten atención, mucha atención. Este es el animal más peligroso del planeta. Mirenlo bien. Responsable de millones de muertes cada año. A su lado podemos ver un tiburón blanco nadando con precaución. Mundo Curioso. Antes del mercurio se utilizaba brandy para llenar los termómetros. Esta noche quiero brandy. Mundo Curioso. ¿Lo sabías? El filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad mental grave y no estaba lejos, no? Mundo Curioso. Cerca de 100 elefantes están siendo asesinados cada día por su marfil. Lo más triste que escuchaste hoy. Mundo Curioso. Hay una compañía que convierte los restos incinerados de sus seres queridos en un reloj de arena. Polvo eres y en polvo te convertirás. Mundo Curioso. Ducharse con agua caliente acelera el proceso de pérdida de cabello. En Honolulu, Hawái, oye bien, si cruzas la calle viendo el teléfono celular tienes que pagar una multa de $35 dólares. Coge ahí, igualito que aquí. Mundo Curioso. Una abeja tiene 5 párpados y una abeja reina puede poner 800 a 1500 huevos por día jajaja. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.